Bienvenidos a todos. Hoy hablaremos sobre la transición de su hijo o hija a Kindergarten. Su niño o niña irá a Kindergarten si cumple 5 años dentro o hasta el 30 de septiembre. La transición de Kindergarten es un proceso que lo incluye a usted y a su familia. En esta presentación le ayudaremos a saber los pasos a tomar antes y durante la transición de un nuevo año escolar. Acompáñenos y sea parte de esta aventura escolar. Echemos un vistazo más cerca a la preparación para el Kindergarten. Asistir a la escuela con regularidad es muy importante. Llegar a la escuela a tiempo ayuda a los estudiantes a sentirse mejor acerca de la escuela y de ellos mismos. Ahora vamos a ver un vídeo corto que nos ayudará a saber más sobre la preparación para el Kindergarten. Pronto su hijo comenzará Kinder. Esto es un hito significante para toda la familia. Mientras se prepara para esta transición, tal vez se pregunta si su hijo está listo. ¿Qué significa que un niño esté listo para la escuela? Un niño listo tiene el amor al aprendizaje, es saludable, curioso sobre el mundo, interactúa con los demás y tiene control de sí mismo y una familia que lo apoya. La transición a Kinder es un proceso que funciona mejor cuando las familias, el personal de las escuelas y los educadores de educación temprana se unen para apoyar a cada niño en particular. Por favor pregunte. No tenga miedo de preguntar. Queremos escuchar cualquier cosa que le preocupe a usted y queremos asegurarnos de que comprenda lo que su hijo hará todos los días y de cómo le podemos ayudar a adaptarse a la escuela. Como escuchó en el video, todos, tanto en la escuela como en el hogar, trabajamos juntos para que la transición al kindergarten de su hijo o hija sea un éxito. Los padres de los estudiantes deben hacer una cita con la registradora de la escuela a quien se le conoce en inglés por sus siglas de SIA, que significa Student Information Assistant, para así completar el papeleo de inscripción de kindergarten. Usted tendrá la oportunidad de conocer al director y al asistente del director de la escuela durante las sesiones informativas de kindergarten. Solicite y comuníquese con la madre enlace de la escuela o como se la conoce en inglés, The Parent Liaison. Si tiene preguntas sobre recursos que incluyen alimentos, ropa, útiles escolares, vivienda y clínicas de salud para su familia, la madre enlace lo podrá apoyar y guiar con esta y más información. También le pedimos que se informe sobre la Asociación de Padres y Maestros, llamada por sus siglas de PTA o PTO, en su escuela para actividades escolares y oportunidades de voluntariado. También tendrá la oportunidad de conocer al maestro de su hijo o hija antes de que comiencen las clases durante la jornada de puertas abiertas de kindergarten en el mes de agosto. Mantenga sus números de teléfono y correos electrónicos actualizados en los archivos de la escuela y marque las fechas importantes en los calendarios de su familia. Un paso clave antes de que su hijo o hija ingrese al kindergarten es registrar al estudiante en la escuela que pertenece a su área. Para determinar la escuela que le pertenece según su dirección actual, usted debe visitar la página electrónica de las escuelas públicas del condado de Fairfax, www.fcps.edu, en donde tendrá la oportunidad de ingresar su dirección en el localizador de límites para determinar el nombre de la escuela dentro de su área. El proceso de registro implica entregar documentos originales o copia de ciertos papeles, como por ejemplo, el certificado de nacimiento de su hijo o hija, prueba de residencia del condado de Fairfax y documentos de salud actuales. Como puede observar en la pantalla, el proceso de matrícula en cinco pasos es muy fácil. Si necesita más información, visite nuestras redes sociales que le ofrecen más contenido en su propio idioma. Es importante que las familias asistan a la orientación de Kindergarten, porque las escuelas usan esta oportunidad para brindar información sobre las rutinas del día a día en Kindergarten. Esta sesión también permite a los padres la oportunidad de conocer al personal de la escuela y hacer preguntas sobre sus dudas o preocupaciones sobre esta transición en la vida de sus hijos. Como puede ver en la pantalla, hemos enumerado algunas inquietudes compartidas por nuestros padres en la comunidad del condado de Fairfax, que usted puede mencionarlas ya sea a los maestros o al personal de la escuela el día de orientación para el Kindergarten. Las escuelas públicas del condado de Fairfax quieren darle la seguridad de que sus hijos seguirán teniendo un equipo de enseñanza amable y altamente calificado para alentar, apoyar y promover el aprendizaje de su hijo o hija. Su familia y los estudiantes seguirán recibiendo el apoyo de la administración de la escuela, los consejeros para estudiantes, el personal de recepción y otros miembros de la comunidad escolar. El plan de estudios utilizado en Kindergarten será una continuación del aprendizaje que su hijo o hija obtuvo dentro del programa de PRECA. Queremos también recordarles que el próximo año escolar habrá y tendrá cambios dentro de las rutinas que se ofrecen a los estudiantes, como por ejemplo, en el Kindergarten los estudiantes tendrán la oportunidad de comer y compartir con el resto de la escuela en la cafetería en los horarios de comida que se ofrecen para cada clase. Si usted desea enviarle comida a su hijo o hija, lo puede hacer o puede optar por recibir la comida que ya ha sido preparada para los estudiantes dentro de la cafetería. Otro cambio para el próximo año escolar es en el número de estudiantes que tiene cada salón en Kindergarten y este es aproximadamente entre 25 niños por aula. Continuamos alentándolo a ser voluntario en la escuela de sus hijos y ser un padre de familia activo. Consulte con un maestro de sus niños para conocer las oportunidades de voluntariado que existen en la escuela, ya sea en persona o en casa. Todos sabemos que asistir a la escuela con regularidad es muy importante. Llegar a la escuela todos los días y puntualmente ayuda a los estudiantes a sentirse mejor con las rutinas y a ser parte de la comunidad escolar. Recuerde que perder solo dos días de clases al mes tiene un efecto en los niños. Por ejemplo, estudios indican que las probabilidades de graduarse de la escuela secundaria para un estudiante que no atiende regularmente a clases es mucho más limitado. Tenga en cuenta que dos días de ausencia cada mes suma a un total de 18 días en un año escolar completo. Si su hijo o hija va a estar ausente dentro de un día escolar, tiene que llamar al número de asistencia de la escuela e indicar la razón o motivo por la que el estudiante va a estar fuera de la escuela ese día. El registrar a su hijo o hija para kindergarten influye entregar cierta documentación. Les sugerimos que lo haga lo más pronto posible. La parte más importante es asegurarse que sus hijos estén preparados y listos para esta transición. Usted, como su primer maestro, continúa trabajando con sus niños con actividades divertidas, sobre todo durante el verano. Les sugerimos leer, compartir con ellos en cada momento libre y practicar juegos de mesa con su familia. También planificar actividades familiares como paseos al parque, ir al supermercado o visitar la biblioteca local. Todo esto es parte de un aprendizaje familiar que preparará a sus hijos para el nuevo año escolar. Si todavía se pregunta qué actividades realizar con sus hijos durante el verano, nuestra sugerencia es leer, leer y leer. Lea con su hijo regularmente. En la pantalla puede observar cuatro libros específicos que tratan sobre la transición al kindergarten y estos libros los puede encontrar en su biblioteca local. Por ejemplo, uno de los libros que mira en pantalla se llama La mano que besa. Este libro habla sobre un pequeño empapache que se separa de su mamá el primer día de clases y cómo ella le ayuda a superar esta transición. Estos libros están disponibles en varios idiomas en su biblioteca local. El verano está a la vuelta de la esquina y las vacaciones son una oportunidad perfecta para continuar promoviendo el aprendizaje y la preparación escolar con sus hijos a través del juego. Por ejemplo, una actividad muy sencilla es hacer una ensalada de frutas en donde usted le hablará al niño de los colores y olores de cada ingrediente que está usando. Otras actividades incluyen colorear, contar historias o simplemente dar un pequeño paseo cerca de su comunidad. Al participar y comunicarse con su hijo o hija está apoyando al desarrollo escolar de una manera segura. En la pantalla puede observar algunos recursos disponibles que se ofrecen en nuestra comunidad. Uno de ellos es la revista gratuita llamada Part Takes. Esta revista ofrece actividades y clases gratuitas que incluyen clases de natación, baile, fútbol, arte, cocina y mucho más. Estas clases son de cupo limitado y se ofrecen para aquellas familias que califican. Si usted recibe almuerzo gratis para sus hijos en la escuela o recibe TENAS, Medicaid o es parte del programa de preescolar, usted califica. Otra opción es visitar las bibliotecas. Estas ofrecen una membresía gratuita para residentes del condado de Fairfax y puede obtener hasta 50 libros que los puede llevar a casa durante un tiempo de 15 a 20 días y después retornarlos a la biblioteca. Si usted necesita ayuda para obtener información sobre el cuidado de niños de edad escolar, visite el sitio de internet en www.fairfaxcounty.gov. También nos gustaría informarles sobre una aplicación de teléfono gratuita llamada Broom, B-R-O-M. Esta aplicación puede ayudar a impulsar el aprendizaje de su hija o hija con consejos rápidos y divertidos en la tableta o celular. A medida que su hija o hija haga la transición del kindergarten, continúa manteniendo las conexiones entre la escuela y el hogar. Usted es el principal proveedor de la educación y la vida escolar de sus niños. Su hogar es el entorno principal en el que tomará forma la personalidad de su hijo o hija. Manténgase comprometido con la educación colaborando y comunicándose con la escuela. Sus niños estarán listos para el próximo año con su amor y apoyo. Ahora sí, el kindergarten está listo y esperándolos. ¡Mucha suerte!